¡Qué bonita va! Con su pollerita el viento que linda va A vender quesitos frescos a la ciudad Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver La veo en la puerta el rancho al atardecer ¡Qué bonita va! Mi amor, te acompaña siempre por donde vas No sabe quedarse solo si tú no estás Mi amor, cuando está contigo Sabes reír Sin ti, este pobre amor se me va a morir ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! Mi amor, te acompaña siempre por donde vas No sabe quedarse solo si tú no estás Mi amor, cuando está contigo Sabes reír Sin ti, este pobre amor se me va a morir ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita va! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita va! ¡Qué bonita, qué 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 bon